Ah, no sé, es difícil esta, me interesa saber tu opinión también, pero me dejó pensando bastante, yo no sé si le regaría las flores a otro, ¿qué otro hombre le regaló a mi mujer? No es inseguridad, es simplemente tampoco alentar que otro hombre corteje a tu mujer porque al final del día las flores tienen una intención, entonces no sé, tampoco tomarme lo personal ni de forma agresiva ni atacarla a ella, por ejemplo, no, por supuesto que no, pero de ahí a regarlas y ponerlas ahí como si, no sé, es como que dejar la energía de otro hombre en el hogar, no sé, las tiraría y la compraría una yo, por ejemplo, por supuesto que no enojarme con mi mujer no tiene nada que ver, pero no se las regaría tampoco, yo creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios.